Bienvenidos a un nuevo capítulo de DayZ Estamos aquí buscando a un compañero Pero tenemos que comer antes Estamos en Novo Mitrosa Tenemos que tirar la M4 Y nos equipamos la comida Como veis tenemos dos canopens No me parece ¿No te aparece el servidor o qué? 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 No Qué raro tío ¿Y sabrías ubicarte en el mapa? A ver Creo que encima también lo explico Si yo me di un idea más verdad Yo voy a intentar lutear un poquito aquí en Novo Que es algo peligroso pero Pero también es necesario para traer al canal para que veáis Joder También es necesario que lo traiga al canal para que veáis también el peligro que hay Esto es Creo que te mando una captura más o menos que creo que en qué edificio me metí ahorita Uy pero es que los edificios interiores no tengo ni idea A ver Esto está Más o menos me metí como en el edificio Y lo que está ahí Si no se me entiende por qué aparecen tantos Tantos cualquitalquis Una auténtica locura. Eliminada. Voy a intentar notear algo de comida para no gastar las reservas que teníamos. Otra vez aportar. Eliminada. A ver, le doy refugio. No hombre, me voy a salir del server. Explica acción, 20 minutos. 3972, ¿me creerías que estás hasta abajo? Estoy llamando este video bajo. Yo estoy en el 3972 creo que era. Es que yo no lo acuerdo. Estoy 3972. Estaba hasta abajo, literal hasta abajo. ¿En serio? Ajá. Vale, cuando entre mira el servidor. Y mira a ver si esto irá. Ok. Guau, hay alagazos. Me está dando, chaval. A ver qué es lo que hay. Sí, aquí está. Por esta gracia. Vale, pues voy a darte el encuentro. Según el tiro que pegaste antes, más o menos. Estoy más o menos donde te vies. Es que no puedo mirar el whatsapp y el... y el huevote. Vale, porque esta gran ciudad no me sirve de nada. ¿Quieres que dispara otra vez? Venga, dispara. Vale. Vale, vale, vale. Estás más para abajo. Sí, anda. ¿Otro? No, no, no. Ahorra, vale, ahorra, vale. Sí, es cerca tuya. Ok. Me metí en la escuela a ver qué encuentro. ¿Estás en el colección? Sí, en el colección. Ok, ahora intentaré buscar el colección. Ok, ahora intentaré buscar el colección. ¿Quieres? Ok. Ya volví. Ok. ¿Qué? 39.72. 31... Ok. Seguro nos apartarán ahí. Ok. De 39.52. Ah, vaya. 39... 39... 39... 39... ¿Dónde estoy más o menos para que te unidas? ¿Dónde están como las fábricas? Sí, por ahí sí. ¿Y almacenes? Ok. Tengo una especie de terraza. De zombies por todos lados. Jaja. ¿Para ir a disparar? Él ya, él lo ha escuchado así bien bien. Creo que los zombies ya te ubicaron. Si van, ya no me equivoco. No es por ellos. Oh, no manches. Desde aquí se va a decir lo tropical. Oh, oh. ¿Quieres ayuda? No. ¿Qué se escucha acá enfrente? Sí, de hecho esto es creo que aquí. Sí. Estás aquí pero no te veo. Pero no vayas a venir corriendo para mí. Que están viniendo un montón de zombies. No, voy caminando. Y le estoy disparando. Ya te escucho. Sí, ya. ¿Estás dentro de una casa? No, yo estoy fuerte. En la calle. Pues ahora el 3952. Es que estoy por el otro lado. Ah, ahora mira aquí. Mira, estoy acá. Claro. Ese no es creo. Estoy a tu izquierda yo. 3952. No me de... No me de no me salen. Ahí está. Siguiente. El 3952. A ver si ahí vas a meter en algo. Mmm... No es genial. Vamos a ir al hospital, a ver si hay algo interesante. La epinefrina esa rara, o adrenalina, como se llama. Es increíble lo de los zombies. Te la pueden liar en cualquier momento, tío. Sí. Si. Que te viene uno y no pasa nada, te viene en dos tampoco. Te viene en tres y tú, bueno. Ya se está complicando la cosa. Pero cuando vienen siete o ocho seguidos, no vea, tío. La pistola no es la que te hace en diez balas, pero tienes que recargar. Ahí es lo malo. Uh, si, si, si. Yo tenía pocas balas y decía, recargo al cargador y a tomar por culo. El problema no es eso, cuando no tienes silenciador y se te deja venir mucho, y es como de chino. Buah, ya ves. Me lo cago, me voy, me corren y me meten entre las cosas. A ver. El viento me da las casas hasta los offices violando. O sea, se quedan estoqueados. ¿Y ese viento? Ni idea. Mira, a veces esta torre que está ahí arriba, yo llegué primero a esa torre, y luego otra torre que está ahí a la izquierda, llegué, bueno, fue la primera, y luego viene esa torre que está ahí. Pero desde ahí no se veía la otra torre, jaja. La otra torre, ahora te la voy a enseñar. Y ya está, se ve allí. Sí, ya, ya la vi desde aquí. Sí, pero como estaba abajo de esa, no la vi. A ver si aquí ya lo de comida. ¿Necesitas comida? No, no tengo de sobra, pero... Mira aquí. A ver, déjala. Tiro una, tengo que comer. Mira, así como yo también. ¿Cuántas botellas de agua es recomendable llevar? Yo llevo una botella y una cantimplora. Normalmente con una cantimplora o una botella te vale. Eso es lo que también... Sí. Eso es lo que también ya... Bueno, botella y una cantimplora se lo voy a hacer. A ver si me va a tomar el agua. Y voy a hacer el silencio. Como quiera lleva otra cantimplora. Ah, lleva cantimplora. Ajá. Perfecto, entonces. Déjala, creo. Y aparte llevo bebidas y esos refrescos. Eso te lo va encontrando por ahí. Listo. Vamos. Toma comisaría. A ver si hay una palilla del 5. Ajá. Demasiadas cosas abiertas por aquí. Yo aquí nunca he encontrado balas de las 5. Lo que más he encontrado fue la escorpión. León escorpión. ... El primer escorpión que me encuentro. Es bueno pero... ...sólo sin organizarlo. No, ya para arriba ni nada. Yo creo que hay alguien por aquí. porque acabo de encontrar algo que no debería de estar aquí y debería de estar en el hospital ¿qué encontrarás? un kit de sangre o algo de eso yo creo que por aquí hay tira 20 vamos a ir al hospital de todas maneras bien lo que tal es que está muy alejado de la ciudad o sea, no está alejado realmente lo que pasa es que, mira, aquí está lo que pasa es que está como en una montaña está como escondido ahí, por eso no se ve está muy alejado tú llevas vendas y eso, ¿no? eh, sí llevo tres de las vendas que son como, ¿quién dice el de las tochas? sí yo creo que realmente con todo va de sobra ¿sabes ya qué grupo sanguíne eres? ¿vale? que si sabes ya qué grupo sanguíne eres ah, no la otra vez sí hice un test pero fue en otra mira, aquí hay un blood kit háztelo, háztelo no, pero es blood bagias para una bolsa de sangre ¿te vas a sacar sangre, güey? sí, está para acá ah, mira, aquí está el blood test ¿qué tipo de sangre eres tú? yo soy cero y nativo también creo que esa es la más común bueno, la gente si os ha gustado el video dale like suscribiros y nos vemos en el siguiente adiós gracias 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 Gracias.